Hey que tal yo soy Galio, le mando un saludo a Kevin Mendez, Arctic Voice, DX y a Cesar Daniel Juárez González, quienes me estuvieron pidiendo este cover, ya hace mucho tiempo pero al fin aquí está, ya saben si quieren algún cover más tabs de alguna otra canción ya sea de Tipling Rogue o alguna otra banda déjenmelo en los comentarios, espero les guste el video y por el momento es todo, no olviden suscribirse, seguirme en todas mis redes y nos vemos en el siguiente video. Chau! 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 Chau!